¡Hola chicos! Hoy les traemos una nueva historia de mafia, aprietes, corrupción y todo queda en familia porque obviamente estamos en Argentina Los Ruffeil una familia de turcos que se robaron una ciudad Toda historia tiene su inicio y esta obviamente también ¡Veamos! José Tanuso Ruffeil Tiene 79 años Es nacido en la ciudad cordobesa de La Calera Médico de profesión y vocación según dice él Pero en realidad su vida se enmarcó más para el otro lado Ya van a ver qué lado Sigan viendo Es legislador por el Partido Justicialista ¡Oh! ¡Qué casualidad! Pero además está dentro de la organización de COSEBEPRO que es un organismo dependiente del Ministerio de Seguridad quien emite permisos para eventos deportivos y también tiene vinculaciones con el Club Talleres de la Provincia de Córdoba y fue directivo del Club San Lorenzo Lo que se dice un excelente pediatra ¡Siga viendo! Sus hijos Juan Ruffeil y Facundo Ruffeil siguen sus pasos pero no como médicos sino como políticos y también su sobrino Rodrigo Ruffeil quien aprendió muy bien de su tío A esta historia los calerenses la conocen muy bien pero usted siga viendo Los Ruffeil gente oriunda de la calera que un día se van de la calera porque dicho por el propio Tanus mis hijos debían estudiar y prepararse en mejores escuelas que las que ofrecía este pueblo de mierda y así el Tanus se llevó a toda su familia a Córdoba Capital para no estar en calera ¡Ese pueblo de mierda! como dice él Cuando los nenes ya habían crecido un poco y estaban preparados volvieron ¿Volvieron para qué? Pero el sobrino se quedó Ese que era la oveja negra de la familia dicho por su propia abuela conocida y muy querida y respetada directora no lo llevó Ese andaba repartiendo pizzas en una motito y haciendo cagadas por la ciudad hasta que el tío le puso el saco y lo vistió de intendente Antiguamente calera fue manejada completamente por el mafioso Tanus Ruffeil y ahora se disputan el poder entre sus pollos Rodrigo la oveja negra y el consentido hijo mayor Facundo Ruffeil Después de haber estado ocho años en el poder de calera Rodrigo y haberle dejado su impronta a la gestión el tipo soberbio y manipulador que vació completamente las arcas de la ciudad vino su primo el nene mimado que no pudo lucirse en su gestión porque el primo vació completamente la intendencia y además el nene mimado no es tan lúcido para gestionar y al padre poco le importa todo esto ya que lo único que le importa al viejo Ruffeil es pasar todos los viernes por la municipalidad de Calera para ir a cobrar clean caja y ahora se vienen las elecciones pero parece que nada va a cambiar en Calera y que todo va a seguir igual porque Rodrigo que está completamente quemado y los vecinos no pueden ni verlo va a poner a su fiel amigo mejor dicho su peón Gastón Morán quien cobra un lindo sueldo de ANSES más de 700 mil pesos mensuales con esta familia en Calera no se vive se sobrevive o se intenta sobrevivir todo está prohibido todo es miedo todo se habla por lo bajo todo es azoto noche amenazas y agresiones la mafia de los taxis en el año 2022 el concejal opositor Fernando Rambaldi fue agredido física y verbalmente por el entonces secretario de transporte Diego Brizuela y por el secretario de la misma cartera Sergio Campos lo que llamamos la mafia de los remis en donde en los últimos 15 años de gobierno la hacemos por Córdoba que bueno la misma familia Rufail gobierna en la ciudad vienen entregando placas de remis de manera discrecional sin cumplir con lo que establece la ordenanza a punteros políticos de turno y después a su vez lo entregan a familiares a la madre al hijo al primo al tío y esto se termina transformando en donde otra vez una asociación ilícita son varios los que terminan llevándose el dinero en el bolsillo de un sistema que es público que tiene que ser un servicio en un negocio de unos pocos la denuncia fue contra los dos porque fueron ambos los que agredieron no solamente física y armadilmente sino que también me amenazaron de muerte y a mi familia también por el sangriento y violento episodio los desdichados burócratas fueron imputados por el poder judicial de Córdoba en julio del año pasado actualmente se encuentran procesados durante el año 2020 la madre del secretario de transporte de la calera Diego Beisuela facturó más de 200.000 al municipio en concepto de transporte se estimó en esos años cuando el tema era noticia que existían entre 100 y 150 chapas de remises funcionando y se sospecha que tan solo un grupo de 5 o 6 personas manejaban entre 5 y 10 chapas patentes cada uno la cuestión era simple la ponían a nombre de familiares o testaferros que a la vez son dueños de las remiserías y lo más loco de todo es que también esta gente ocupan cargos en la secretaría de transporte ¿qué están haciendo? ¡Eso es un culio! ¡Ustedes no tienen ni idea! ¡Oye! ¡Ya se te van a cabo los huevos! ¡Acá nunca pasamos por esto! ¡No se soluciona la cosa! Que llegue Uber a calera Por favor, como otro dato extra, la ordenanza que regula el servicio no se cumple desde hace más de 15 años. Pero las amenazas no terminan ahí, porque como bien dijimos, en Calera no se vive, se sobrevive con los Ruffail. Todo es miedo. Pero no nos quedemos solamente con la agresión que desencadenaron los punteros de Facundo Ruffail cuando el curro quedó al descubierto. Las amenazas son un asunto cotidiano en la Calera. Esta violencia política trae consigo un escenario indeseable para cualquiera que aprecie, por lo menos mínimamente, el espíritu democrático. Voy a explicar esto por si no queda claro y por si no sos de Calera, no estás entendiendo, miedo, miedo. Los vecinos en Calera tienen terror. Los municipales tienen terror. Nadie puede hablar, nadie puede quejarse, nadie puede debatir, nadie puede hacer una crítica constructiva. Porque todo aquel que levanta el dedo para opinar, palo, 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 matando lentamente a los vecinos de la Calera. Y si hablamos de sobrevivir en la Calera, estamos hablando de vecinos que también intentan sobrevivir a una contaminación despiadada. Contaminación de la cual se benefician económicamente los Ruffail. El basural ha sido abierto. Los mismos trabajadores municipales encargados de la recolección de residuos informaron que el ejecutivo local comenzó un acopio clandestino. Desechan en un lugar donde está prohibido restos de basura domiciliaria. Por esto, la oposición de la Calera presentó una denuncia contra el mandatario Facundo Ruffail. Hace unos 15 años, el lugar había sido cedido por un particular para el depósito de la poda, pero los residuos fueron cambiando. Y hoy se arrojan todo tipo de basura. Cuando decimos todo tipo de basura, es todo tipo de basura. El predio de unos 800 metros cuadrados ubicado cerca de la Laguna Azul es una vieja cantera. El detallito que se le pasó a nuestro amigo Ruffail es que está tirando la basura en un predio que pretende, en el futuro, ser una reserva natural. Reserva natural que está a metros del río Suquía y de la Laguna Azul, que son lugares turísticos. Estamos acá en una reserva en la ciudad de la Calera, cerquita de la ruta de 55. Hace un par de años, acá el municipio, estimamos que de manera clandestina, empezó a hacer un acopio de podas principalmente. Y a mediados del año pasado, nos informan los mismos empleados municipales que están en la parte de recolección, que estaban tirando basura domiciliaria. Así que ese mismo día, esto fue en octubre aproximadamente, me vine acá al ingreso, vine con la cámara y filmé cómo efectivamente los camiones recolectores ingresaban con el camión lleno y salían con el camión vacío. Al día siguiente, a las 9, vinimos acá a esta zona. Ya había camiones en la zona, evidentemente alguien había hablado del tema dentro del municipio. Y con el dron pudimos filmar de que estaban tapando con tierra la basura domiciliaria que durante todo ese tiempo habían estado tirando. En el documento judicial, los denunciados son Facundo Ruffey, Gabriel Da Silva, secretario de Obras Públicas, de quien depende la recolección de residuos. Pero pará, porque si hablamos de contaminación en la Calera, tenemos que hablar del río Suquía. Y la contaminación, que se hace palpable y demuestra el desinterés absoluto y el apego a la improvisación por parte de Ruffey, se vuelve más preocupante para los vecinos. Y francamente, no se sabe cómo afectará la toxicidad a largo plazo en su salud. En junio del 2022, la Cámara Contencioso Administrativa de primera nominación confirmó la contaminación del río Suquía por desechos cloacales sin tratar en la Calera. Por si no quedó claro, los calerenses están tapados en la mierda. Y no estoy hablando solamente de la cuestión política, ¿eh? La planta de tratamiento de líquidos cloacales fue construida en el año 2016 por el gobierno provincial. A partir de la firma de un convenio en 2018, bajo la intendencia de Rodrigo Ruffey, primo del actual intendente Facundo, pasó a manos directamente de la municipalidad. O sea, por si no quedó claro, es responsabilidad absoluta de los Ruffey, absoluta. Los veceros de la zona comentaron que la situación ocurre desde hace al menos seis años y que se ha llevado el tema al Consejo Deliberante Local, a la legislatura provincial, a la policía ambiental y hasta al mismísimo intendente de la Calera. En todos los casos, las respuestas han sido evasivas o nulas. Pero lo peor de todo es que admitieron la responsabilidad después de la denuncia. Y se les obligó a que remedien en el plazo de diez días los volcamientos en Barrio La Campana a la altura de la ex planta de tratamiento y, por otra parte, a instrumentar los medios para mitigar la terrible contaminación del río desde la planta depuradora de la otra banda, que se ha transformado en un mini bajo grande. Con solamente decir que uno de los dos estudios que hicimos en dos laboratorios, como el de la Universidad Católica de Córdoba y de la Universidad Tecnológica Nacional, uno de esos estudios arrojó que se estaban tirando al río Zucía, a la altura de la otra banda, 120 veces más las cantidades permitidas de coliformes. Es decir, materia fecal. La planta no está descurando o está descurando de manera periódica. Por eso le pedimos a los oficiales que acompañan a este pedido de resolución, que es un exhorto, en donde están adjuntados incluso los dos informes de estos laboratorios. Y hablando de contaminación, si usted se quiere morir... ¡Tome el agua de la calera! Por todo esto, Las enfermedades cada vez se hacen más visibles. Hay mucha gente siempre enferma, de enfermedades muchísimo más graves que una enterocolitis, una dermatitis. Señalaron los denunciantes, acompañados por pruebas respaldadas por el Centro de Química Aplicada de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC. Ante la denuncia y la bronca obvia de los vecinos, el municipio tomó manos a la obra. Y publicaron un posteo en Facebook. En dicho posteo explicaban que las condiciones que presenta el agua de red son aptas para el consumo e higiene humana. El agua presenta una concentración de alga superior a lo normal, lo que provoca la aparición de un olor y un sabor no habituales en el agua de red. Pese a que se está efectuando un tratamiento adicional para la potabilización, me gustaría que los Ruffail, desde el viejo hasta el último, se sienten en una plaza pública y se tomen un litro de agua de la calera cada uno. A la fecha, los calerenses están pagando dos veces el agua. Primero, la de la red que distribuye el municipio. Y en segundo lugar, los bidones, porque tienen que comprar bidones. Los calerenses no pueden tomar el agua de la calera, no pueden tomar esa mugre, porque es veneno. Hace dos años que está perdiendo el líquido. Los vecinos acá ya no aguantan el olor, las enfermedades con los niños, enfermedades de la piel. Cada vez que hay viento, no se puede tener en verano las ventanas y las puertas abiertas, porque no se aguanta el olor. Y si creías que esto era lo más grave, es porque todavía no viste los hechos de corrupción. A ver, la empresita del gatito de Facundo, perdón, de la novia de Facundo Ruffail, Bruno y Guido Regio son los hermanos de Bianca, la novia del intendente. Y qué casualidad, porque proveen de hormigón a la municipalidad de la calera a través de la empresa Hormishá SRL. En el boletín oficial figura la constitución de la mencionada empresa cinco meses después de la asunción de Facundo Ruffail. Y a los meses proveyó de hormigón al municipio. Lo llamativo es que la empresa del cuñado de Ruffail se comprometió con un capital de 120.000 pesos. Todos sabemos que el hormigón, o sea, la obra pública, maneja millones. Facundo, yo no tengo tetitas, pero si abrir una empresa hormigonera salía a eso, llamame ya, hijo de una gran puta que abrimos una. El problema de no tener retajo y no chupar la correcta. La calera, un reinado de impuestos para que los Ruffail vivan como reyes. Predeciblemente, la calera persiste con la lógica que podemos encontrar en cualquier distrito gobernado por populistas corruptos. Impuestos y más impuestos. En 2020, por ejemplo, los vecinos cargaron en sus destruidas espaldas un aumento entre 400% y 1000%. La suba se dio desde que Facundo Ruffail reemplazó en la intendencia a Rodrigo Ruffail a su primo. Pero además de las uvas, hay un impuesto que indigna por sobremanera y con razón a los calerenses. El pago de un peaje que se encuentra en la ruta E55. La empresa que se encarga de este peaje es manejada por el mismísimo Schiaretti, Caminos de las Sierras. Claro, el problema es que los calerenses no tienen la opción de una colectora. Hay una sola salida y una sola entrada. A eso se lo conoce, a eso se lo conoce. Como impuesto encubierto. Los calerenses empezaron a pagar en el año 2016 el peaje. Esto se acordó entre el municipio y la provincia cuando Rodrigo Ruffail era intendente de la ciudad y su primo, Facundo, su asesor letrado. Son los abogados que ponen la firma en el municipio, ponele. Y por aquellas épocas también, Gastón Morán era el secretario de gobierno. O sea, los vecinos de Calera están diciendo algo obvio. ¿Cómo vamos a tener que pagar peaje cada vez que salimos de nuestra ciudad? Es una locura. Si hay algún calerense acá mirando, espero que sepan que cada vez que entran y salen y cada vez que pasan por el peaje y tienen que poner guita y poner guita y poner guita, eso tiene nombre y apellido de tres responsables. Rodrigo Ruffail, Facundo Ruffail y Gastón Morán. El ciudadano que vive en la calera, con domicilio en la calera, no tiene que pagar peaje. Porque no nos dan otra opción. Si no hicieran una colectora, sí nos dan la opción. Los ciudadanos de la calera y los barrios aledaños somos esclavos de un peaje. Tenemos que pagar para entrar a nuestra ciudad. No tenemos el libre tránsito, como dice la ley, dentro de la República Argentina. Tendríamos que tener mínimamente una colectora que nos permita dar la opción de pagar o no. No, no somos esclavos, estamos obligados. Siendo que la ciudad de la calera es totalmente dependiente de Córdoba. La mafia de estos turcos ladrones que se adueñaron de la ciudad de la calera no termina acá. Como no quieren largar el poder, ahora pusieron a un forro para seguir perpetuando su tiranía y seguir disfrutando de la impunidad que construyeron. Gastón Morán, el candidato. Gastón Morán tiene intenciones de ocupar el trono municipal. Es gerente de ANSES, ex concejal de la calera, hijo de Jorge Morán, dos veces intendente y ex senador provincial. Toda una vida en el Estado, Gastón Morán. Jamás trabajó en el sector privado. Toda una vida en el Estado. Chupando y chupando y chupando del Estado, Gastoncito Morán. Siendo secretario de gobierno de Rodrigo Ruffeil, fue quien firmó los más de 180 contratos para la entrega de lotes del programa Mi Terreno, Mi Casa. Si alguien por ahí tiene algún amigo o conocido de calera que se haya metido en el programa Mi Terreno, Mi Casa, pregúntenle si le dieron efectivamente el terreno. Los estafaron. Y yo me pregunto a dónde carajo se fue esa plata. Gastoncito lanzó su candidatura en febrero de este año apoyando implícitamente a la candidatura a gobernador del intendente de Córdoba, Martín Giargiora. Un hombre involucrado con el narcotráfico, pero ya hablaremos más adelante de Martín Giargiora. Y lanzando supuestas duras críticas a la gestión de Facundo Ruffeil. Fíjate vos igual cómo es la vida que Facundo y Rodrigo Ruffeil hicieron campañas juntos allá por el año 2019. O sea, hace cinco minutos. La lista de Gastón Morán es auspiciada por el legislador provincial Rodrigo Ruffeil y lo presenta como un alfil para combatir a su primo Facundo, con el que supuestamente están peleados. A ver si entienden muchos calerenses. Los Ruffeil jamás se van a pelear del todo. Hay muchos negocios juntos. Todo queda en familia. Desde el entorno del actual intendente Facundo Ruffeil señalan que la lista de Morán le miente a la gente diciendo que son vecinalistas cuando en realidad son kirchneristas. Representa la pata local del kirchnerismo, concluyen. Mientras tanto, los cercanos a Morán se apuran en contestar que no serán candidatos por el espacio K. Soy funcionario de ANSES, pero no soy K. Es una jugada sucia. El frente de todos tiene candidato en la calera. Y no soy yo, contestó el propio Gastón Morán tratando de despegarse de las acusaciones. Gastón, no subestimes a la gente. ¿Vos no sos K? A ver... Circovín. Circovín. Rayos y culebras en el circovín. Y hay un sector de la supuesta oposición a los Ruffeil que ahora está con Morán. Oposición a los Ruffeil que obviamente le hacen el juego y trabajan para los Ruffeil. Como el negro me haya, uno de los seres más despreciables de Calera. Este domingo son las elecciones en Calera. Y la verdad que queríamos hacer este informe para aquellos que no son de Calera. Entiendan la realidad que se vive. Porque Calera puede ser un ejemplo para cualquier ciudad del interior del país. Yo no sé qué van a ser los calerenses. Y la verdad, se los digo sinceramente, no me interesa. Porque no vivo en Calera. No soy un vecino de Calera. Pero sí me asombra y no me entra en la cabeza como la mayoría de un pueblo se acostumbra a vivir mal. A vivir humillada. A convertirse en ciervos pusilánimes de un grupo de turcos ladrones, mafiosos, corruptos, varios de ellos con adicciones, sin ética, sin valores. Entonces, ¿no creen que ya es hora de empezar a cambiar Calera? Por una vez, pensar en el futuro y decir, basta con esto. Esto se tiene que terminar. No podemos vivir peor que un perro de la calle, donde aquel que levante la voz porque algo no le gusta, es perseguido y golpeado. De vivir en una ciudad donde solamente prosperan aquellos que están entongados con la familia Ruffeil. Calerenses, ustedes hagan lo que quieran. Esta es la realidad. Pasa lo que te cuento, te cuento lo que pasa. Después está en cada uno, si quiere mejorar su vida o vivir tapados en la mierda. ¡Gracias!